Amigos, estamos en Implante Capilar Lima, soy el Dr. Edwin Lazo y hoy vamos a realizar una cirugía de trasplante capilar a una paciente de 19 años, bastante joven. Ella es Jess Smith y vamos a escuchar los cambios que ella quiere y las perspectivas que ella tiene con esta cirugía. Bueno, en mi caso yo no sufro de calvicie, tampoco pérdida de cabello. Sin embargo, tengo este problema de tener frente amplia por genética y esto me ha causado muchísima inseguridad, miedo, vergüenza, incluso he tratado de disimular la frente que tengo con un flequillo que me hacía, lo cual tampoco me funcionó. Y es por ese motivo de que he decidido optar por un implante capilar. Yo sé que este método me va a funcionar y va a ser muy eficaz porque va a poblar toda esta zona de la frente. Hoy día en mi cirugía estoy muy contenta y yo sé que van a ver buenos resultados. La alopecia frontal fibrosante es una enfermedad que afecta exclusivamente a mujeres posmelopáusicas, que se caracteriza por una pérdida de la línea frontotemporal y es causada por el estrés y problemas metabólicos hormonales. Afortunadamente, este diagnóstico no es de nuestra paciente ya que ella es bastante joven. Pero lo que encontramos en ella es una simetría en su rostro debido a una frente amplificada por características familiares. Es por eso que vamos a realizar en ella un implante capilar para reducir el tamaño de su frente y así conseguir una proporción armónica e ideal en su rostro. Bien, vamos a medir ahora las proporciones, las proporciones que sean simétricas, lo que es mentón nariz, nariz entrecejo y entrecejo frente. Y es ahí donde vamos a empezar la línea de la marcación. Y para eso vamos a necesitar una regla de la marca Kohl Instrument, que es especializada para instalante capilar. Vamos a hacer dos marcaciones donde ella va a elegir cuál de las dos le gusta. Bueno, ahora vamos a hacer las mediciones lo más simétricas posibles dado que el cráneo es un poco irregular. Con el láser buscamos siempre el punto de apoyo para hacer de esta simetría lo más natural posible. Vemos que hay concordancia con la marcación realizada, por lo tanto sí, estamos satisfechos. Ahora que hemos realizado la marcación, ¿con cuál de las dos líneas te quedarías? Me quedaría con la primera línea porque me hace ver una frente mucho más natural y muy cómoda. ¿Cumple tus expectativas ese diseño? Exactamente, me encanta. Es lo que esperaba en sí. Entonces vamos a proceder a hacer tu cirugía. Para este tipo de cirugía es necesario realizar una serie de exámenes prequirúrgicos para así poder medir los riesgos como son el tiempo de coagulación, el tiempo de sangría, la cantidad de plaquetas, que eso sería en beneficio de la garantía y seguridad del tratamiento. En el caso de Yasmit, su cirugía se realizará en una sola sesión. Luego de dos días se realizará su primer lavado y a los 10 días retornará a implante capilar lima para su retiro de costras a través de un personal capacitado. Después de la operación vemos la evolución del tratamiento durante todas las etapas de esta cirugía. En el caso de Yasmit, vemos que en sus primeros 10 días van muy bien. Se observa el crecimiento de los folículos de una manera espontánea, manteniendo el ángulo, la inclinación y la dirección propia de la técnica DHI. Desde hace 5 años venimos realizando la técnica DHI con muchos casos de éxito y pacientes satisfechos. Hemos tratado diferentes tipos de alopecia, la más común, la antrogenética, con sus diferentes grados y también las cicatrizales. Soy el Dr. Edwin Lazo y los invito a Implante Capilar Lima para que realicen sus consultas sobre este tratamiento.